¡Déle, güey! ¡Ah! Pero párate a bailar. Si tú te dices el juego, ahora lo fuera. No, usted no diga frío. Mueve los pies ese, sí. Mueve los pies ese. ¿Ves que apenas y coordino, güey? ¿Qué? ¿Qué me va a decir? Apenas y sabe caminar. Sí, güey, y a veces me tropiezo a veces. Apenas gatea, dice. Ah, huevo. No, porque sería decir que me gusta andar siempre a cuatro patas. Doggy. Le gusta doggy. No, 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 no. De aquí es perfecto. Se lo pusiste. Está en modo monkey. Se lo pusiste bien fácil. Todo por eso, Barbie. No va a bailar en carcó. No, vaya, quítate esa madre. Sí, pues, es un insulto eso ya. Apoyo a Dimitri, ya quíten esa madre. A huevo, eh. Hasta combos, no sé. Desde la comodidad de su asiento. A huevo. Ya ven por qué no es bueno decir que Nintendo es interactivo. Y me hace bajar de peso. Este, con el de... Este chido. ¿Pienes que hace ese movimiento de cadera? Ah, no, me disloco, güey. Gran jeans. Ah, no, no. Es que son hipnóticos, güey. Bueno, ¿por qué crees que los niños dormen con él? Lo sinoptizaban. Y ya cuando se les quitaba la hipnosis, lo demandaban por mi hijo. Esto es lo que me dañe. No fue el aguacón de mi, por favor. No, me lo alcanzó en la tele. Métete, pasito. No, no me ha salido. De hecho, a mí siempre lo que se dice. De hecho, tengo el asetato. El Moonwalker, ¿no? Ya, quiten eso, porque... No, madre, ¿a qué hora se acaba ahí? Ahora, cinco minutos de robo. No, no lo hubieras quitado solo, lo hubieras cortado para el labrador del barrio. Lo quitan, güey, ya. No pueden morrer a morir. Sí, güey, por eso no hay perla. No, 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 no. No, 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 no.